El pimiento del piquillo. Esto es un bote, quiero decir, fijaos bien, os habréis dado cuenta muchas veces la diferencia de precio que hay de un bote a otro en pimiento del piquillo. Fijaos bien lo que pone abajo, lo que pone en las etiquetas, la procedencia, si son de Perú, si son de aquí, de nuestros amigos navarros, los pimientos de piquillo de Lodosa, que luego también se producen aquí en La Rioja. Fijaos en esas cosas que es importante. La calidad de aquí es insuperable.